Después que llegó Bad Bunny, todo el mundo llega preguntando por él y unos van diciéndole a los otros y siguen llegando. Casi todo el mundo lo que es Bad Bunny, Bad Bunny, cuando viene, cuando viene, cuando vuelve. Oigan, existe en Brooklyn un escondite muy pero que muy especial para los famosos donde pueden sentirse como en casa. Y hasta lo utilizan para realizar videos de sus canciones, señores. Y Elena Solano habló con la dueña de este establecimiento y eso fue lo que nos preparó. A ver. Visitamos a Doña María Antonia Kai, conocida como Doña Toñita, una empresaria puertorriqueña, dueña desde hace más de 50 años de Caribbean Social Club. El único y famoso club social de Brooklyn, un lugar muy visitado por grandes famosos, entre ellos Madonna, Maluma, Bad Bunny, Guayna y recientemente por J Balvin. Háblenme la experiencia de haber tenido a J Balvin por aquí. El Balvin sí, Balvin vino y la pasó muy bien. Dialogó con toda la gente, bien amable, comió lo que había. ¿Te le pareció de sorpresa? No, no, ellos siempre dicen que sí pueden venir y le damos el ok. Doña Toñita, me enteré que este lugar ha sido como más famoso después de la llegada de todos los artistas. Sí, después que llegó Bad Bunny, todo el mundo llega preguntando por él y unos van diciéndole a los otros y siguen llegando. Casi todo el mundo lo que es Bad Bunny, Bad Bunny, cuando viene, cuando viene, cuando vuelve. Hace unos meses su felicidad se vio empañada y hasta se comentó que cerraría el lugar cuando fue a parar a la corte, cuando fue multada por supuestamente no tener algunos permisos. Y ya lo saqué, gracias a Dios. Ya todo está bien. Ya está todo bien, sí, porque la ciudad exige permiso y hay que tenerlo. O sea, mucha gente estaba preocupada que cejaran el sitio porque no entendieron que no era que querían cejar, sino que yo necesitaba tener los permisos. Toñita es muy admirada y querida en el barrio. Ha recibido numerosos reconocimientos que con orgullo muestran las paredes del lugar donde sus visitantes pasan un rato agradable, bailando con buena música, jugando dominó o villano. Entre nosotras dos, ¿cuántos años tiene? Ya casi, casi por ahí llegándole a dos o tres. ¿Usted casada? No, yo no tengo ni novio, ni marido, ni cortejo, ni chillo, ni pejo que me ladre, ni gato que me arame. Oye, pero usted también es muy activa en las redes sociales. Sí, me gusta estar activa porque si uno no está activo se duerme. ¿Cuál sería su sueño? Mi sueño es llegar, yo quiero llegar hasta los 90 y aquí dentro trabajando. Bueno, se divierte muchísimo, le encanta, se lo goza, tener un negocio así. Total, y imagínate que tú te hagas un negocio y de repente se vuelve un atractivo para toda esta gente famosa. Claro, porque tiene su... Qué lindo, su encanto. Qué bueno, felicidades para ella y que llega a los 90. Ay, sí. Enhorabuena. Fabulosa. 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 Gracias.